Música No tengo mira, pero voy a intentar me pica la nariz hay gente aquí ah, es que te mató al otro ah tendrás miras de casualidad hermano tremendo tiro de 1100 el tipo sufrió cuidado bro los tipos están ahí no te matan no te matan no te matan no puedo estar pendiente de uno sabiendo que me puede medir con la espalda tengo unas manos muy frías pero muy frías pendiente que aquí lo vamos a pillar corriendo para ese pero lo pillamos lo pillamos me intentó hacer el truco el tipo parecía tonto pero no tonto no era tenemos zona arriba pero hay más gente venía le va saltándose la cueva solo tiros en la cabeza y nadie tiene miras por favor me hace falta una mira y y dame una bendita mira está bien me quedo sin miras y que no quiero morir no quiero morir no quiero morir no me mates me dio en la cabeza también el último me va a matar porque no lo veo me dio en la cabeza no hace ni como eso fue suerte de topillo quiero guardarme esa cura pero el último me va a matar ya lo vi ah no parecía pero no que no esté aquí arriba que esté abajo por favor lo vi solo tiros en la cabeza toma creo que si fueron todos en la cabeza creo que si sin no ¡Suscríbete!